Capítulo 16. Rey Hugo. Ahí le falta una frase. Lucas. Escucha. Es todo un honor tenerte a mi lado. Eres lo más sensible, fiable y más bueno del mundo. No sé, pero... sois mi familia. ¿Le dices eso porque crees que no lo conseguirás? Os queda mucho por vivir. Lo conseguirás. Y es una orden. El debe de vivir. Se merece mucho más que esto. Vamos. Cuidado al pisar. Vale, vamos a buscar a Hugo. A ver dónde está. Parece un ejército de verdad. Oh, qué pasada. Ahora que Hugo se ha convertido en su líder, siempre fue su juego favorito. Conquistar. Alguien ha hecho realidad su sueño. A ver qué hay dentro. No puedo mejorar nada. No puedo mejorar nada. De todas formas, a lo mejor ya no me hace falta mejorar nada. No he sobrevivido. Un clavel. Es la primera flor que me ofreció Hugo. Justo antes de conocerte, Lucas. Me siento, viejo. Seguro que esa flor consigue arrancarle una sonrisa. Sí. ¿Pero qué es? ¿Ha sido él? Se ha unido con la mácula ya. ¿De verdad vamos a entrar? Lo siento. Tranquila. Sabía que podía pasar. Además, el barco está destruido. Tú dime qué podemos con esto. Si conseguimos llegar, puede. Pero será muy difícil. Mira, iré yo. Soy la que... Amicia. Hay que conectarlo a este mundo. Y todos estamos unidos a él. Así que... Pues vamos allá. Estoy viva. ¿Estáis vivos? ¿Está roto? No. 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 Es solo... ¿Estáis bien? ¡Sofía, no! ¡Intentaré llegar! No te muevas. Ya lo ves. Lo mío no es la tierra. Ni aterrizar. Desde luego. Lo siento. Tranquila. Has hecho más que suficiente. Lucas y yo ya... Ya hemos pasado por esto. O casi. Hay leyendas y marineros, ¿eh? ¡Qué pena! Vete. Y vuelve con él. Te veré bajo el sol. Sigue. Hugo está cerca. Primero debo encontrar a Lucas. Vale. Una menos. Supongo que Lucas le pasará lo mismo. En el camino. De verdad eres... Tú. Amicia. Estoy aquí. ¿Eh? ¿Y Sofía? No puede andar. Ahora estamos solos tú y yo. Aún podemos hacerlo. ¿Ves ese trozo de pared de ahí abajo? Las ratas lo están rodeando. Vamos a reunirnos ahí. Sí. Pero... Espera, espera. Un error y... Ya lo sé. Pero he estado contando. Y sigue siempre el cispopadrón. Podemos aprovechar cuando no pasen. Señor. Está bien. Está bien. Cuando quieras. No te preocupes. Yo te sigo. Ay, qué pasada. Venga, ahora. Corre, corre. ¡Corre! ¡Ah! Ha funcionado. Sí. Sigamos corriendo hacia las paredes que aguantan. Esconderse. Esperar. Repetir. Sí. Ve tú primero. Claro. A ver, ¿qué pared es la siguiente? ¿Allí? Ah, no. Ahí hay otras. Vale. Vale. Ya veo la siguiente. ¿Ahora? ¿Qué? ¿Ah? Sí. Ah. Las rejas sí que la atraviesan. Pero creo que la pared no. ¡Vamos! ¡Vaya! ¡Cuidado! ¡La puerta parecía atascada! ¡Despedirte! ¿Estás preparado? ¡Eso creo! ¡Se acercan! ¡Vamos! ¡Tú puedes! Vale, ahora. Ahora vamos a ver cuál es la siguiente pared. Ahí hay una pared. ¡Ah! ¡Se está derrumbando! ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡A correr! ¡A correr! ¡A correr! ¡A correr! ¡Ahora no hay que pararse! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Te sigo! ¡Esto es una locura! Vale, esta pared parece que aguanta. ¡LUCAS, ¡LUCAS, EL CEJANO! ¡Lo veo! ¡Aguantarás! Ahí, ahí. Hasta ahí. ¡Corre! ¡Vale! ¡Por ahí! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Vale! ¡Estas paredes deben aguantar! Vale, voy a esperar a que pase otra vez. ¡Vamos, Lucas! ¡Estoy contigo! ¡No! ¡El puente! ¡Rápido! ¡No lo lograremos! ¡No podemos! ¡Corre! ¡Sí! ¡Sí! Llegamos. Creo que estamos a salvo. ¿Hasta cuándo? Está allí, Lucas. Mírate, escondiéndote, como cuando estás triste. La nébula se condensa a su alrededor. Lo que estará pasando dentro... ¿Qué nos puede esperar? No lo sé. Es como un gran crisol donde la... la mácula, Hugo y la nébula se funden. Las visiones de un niño engañado... se disuelven en la atmósfera... cambiando el mundo. Es el último umbral. Las leyes naturales no cuentan. Y debemos cruzarlo. Para llegar a Hugo, sí. Está bien. Respira hondo. No. 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 ¡Lukas! 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 ¿Dónde estás?! ¡Lukas, qué mareo! Céntrate, primero... Encuentra a Hugo ¡Hugo, soy yo! ¡Estoy viva! ¡He vuelto! ¿Dónde estás? ¿Qué es eso? No Una estatua No puede ser Ah, el fénix ¿Otro más? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué es este lugar? Vale, ahora apunta para allá Vale, son más grandes ¡Hugo! ¡Esto es cosa tuya! Las leyes naturales Ahora para allá Claro Apáñatelas ¿Los has puesto tú aquí, Hugo? No Fuiste tú ¡Hugo! Gracias a Dios ¿Dónde estás? Estoy aquí Estoy cerca ¡No te veo! Porque sigues mirando hacia atrás ¡Aquí solo están esos pájaros! Pero están mostrando el camino, ¿verdad? Intentamos ese camino, Amicia Y era una mentira No del todo Había... Había parte de verdad Era una mentira Y trajo muerte ¡Fue culpa de la gente! ¡Hugo! Necesito saber cómo sacarte de aquí Necesitas una nueva perspectiva Las cosas han cambiado Pero sigues pensando Como siempre ¡Lo... ¡Lo intento! Piensa, Amicia Tiene que estar por aquí ¡Haz algo! ¡Haz algo! Hay que hacer algo con las estatuas Piensa, Amicia ¿Por qué insistes en seguir a esos pájaros? Estoy perdida, Hugo No sé qué hacer Este lugar pertenece al pasado ¡Abandónalo! Encuentra tu camino Así que... Necesito una salida Vale ¿Y si voy al contrario De lo que dicen los pájaros? ¡Abandónalo! Sí Creo que eso es Sigue así ¿Qué... ¿Qué me está pasando? Siento Sé que estás perdida y asustada Pero estoy aquí Lo haré Cueste lo que cueste Quiero verte ¿Qué es eso? Hugo ¿Dónde estoy? ¡Ellas no! ¡No! ¡Levántate! ¡Lorco! ¡Hugo! ¡Oh, Dios! ¿Y ahora qué? ¡Oh! ¡Qué demonios! ¡Atrás! ¡No sois más que asquerosas ratas! ¡Os quemaré a todas! ¿Seréis que huya? ¡Hugo a salvarlo! ¡Hugo a salvarlo! Te he visto luchar tantas veces. No te preocupes. Yo me ocupo. Sigue sin rendirte, ¿verdad? O ellas son nosotros. No hay alternativa. Hay una alternativa, pero te da miedo. Hay demasiada sanicia. ¡Me da igual! Pero a mí no. Y me duele verte luchar así. ¿Así cómo? Como antes, cuando cada batalla importaba. ¡Me da igual! ¡Te aún importan! ¡Dejad de venir! No lo harán. Nada de intentar ser tan fuerte. Quizá. ¡No, no, no! ¿Qué? ¿Qué ha pasado? No. Tenía que dejar que me pillaran. ¡He vuelto! ¡Hugo! ¿Qué he hecho? Estás atrapada en tu cabeza. Cuesta avanzar cuando estás asustada. Lo sé. Pero no pasa nada. Lo harás. ¡Lo haré! ¡Lo haré otra vez! ¡Aprenderé! Debe de funcionar igual. Tengo que volver allí. Una salida. Necesito una salida. Lejos de esos pájaros. Avanza en línea recta. Y llegarás. ¡Eso es! Lo estás haciendo. Estás aprendiendo. ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Esas cosas están cerca! Otra vez. ¡Mejor esta vez! ¡Hácelo bien! Pues lo hice mal entonces, antes. El brasero no las detendrá. Tienes que ser más astuta. Hay que hacer otra cosa diferente. ¿Por qué insistes en luchar? ¡Siguen viniendo por mí! Sí, porque las necesitas. Necesitas una excusa para luchar. ¿Qué quieres decir? Luchar significa que puedes ganar. Pero la verdad es que... El tiempo de luchar ha pasado a mí. Tienes que aceptarlo. ¿Qué? ¿Qué? Yo no puedo estar creando esto. Es tu esperanza... ...de poder arreglar las cosas como solías hacerlo. Igual que esta llama solía funcionar. Si esta batalla es en paz... ¿Cómo la paro? Enséñales que lo has entendido. ¿Cómo? ¡Me atraparán otra vez! Tiene que haber una forma. La hay. Pero es algo que nunca antes has hecho. Enseñales que lo he entendido. Apaga tu viejo yo. Hay que apagar la... Hay que apagarla el fuego. ¡Basta! ¿Así? Lo he captado. Es inútil. Me rindo. Estoy cansada de todo esto. Cansada de luchar. Por favor, necesito verte. Estoy orgullosa de ti. ¿Dónde? ¿Dónde estás? Estoy aquí. Hugo. Ven. 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 Creí que jamás volvería a verte. Yo también. Tenía mucho miedo. Pero lo has logrado. ¿Puedes andar? Sí. ¿Sabes cómo podemos salir de aquí? Sí. Ven. Vamos. Saldremos de este infierno. De un modo u otro. Amicia. Creía que habías muerto. Lo creía de verdad. Lo sé. Sentí que estaba solo. Así que cometí un error. Hugo. Probamos todo lo que pudimos. Pero es un gran error. Puedo sentir que hay mucha gente muriendo ahora mismo. Y es solo el principio. Salgamos de aquí. Podemos parar esto. Encontraremos la casa de madre. Y viviremos. Viviremos de verdad. Pero. Nos lo hemos ganado. Este sitio resulta familiar. La salida está al final del todo. ¿Puedo ayudaros en algo? Hola. Ya nos conocemos. Oye. ¿Qué te está pasando? Es el chico. La han matado. Lo siento. ¿Matarla? ¿Qué demonios? ¿Qué está pasando? Tiene razón. Es culpa mía. ¿Cómo? No veo ratas. Es el error que cometí. En lo que me he convertido. No nos quedemos aquí. Ven. Tenemos que arreglar esto, Amicia. Encontraremos una solución. Pero primero debemos salir de aquí. Sí. Míralos. Me encantaba este lugar. Y esta gente. Tienes que parar esto. No puedo. Céntrate. Ya lo has hecho antes. Es que ya te has olvidado. Es mentira. La mácula te está engañando. Ahora yo soy... la mácula. ¿Qué? ¡No! Sabías que podía ocurrir. Es demasiado tarde. No, no, no. Deje que la mácula se apoderase de mí. Ahora esto es lo que ocurre. Lo... Lo sé. Tenemos que hacer algo para impedir que la gente muera. A lo mejor si nos vamos. Esto parará. Hugo, puedes pararlo. Los estoy devorando, Amicia. Y cada vez a más personas a medida que las ratas se extienden. Entonces es el fin. No del todo. Aún tenemos una oportunidad. La última. Dímelo. Haré cualquier cosa. Creo que ya lo sabes. Pero... Tienes que detenerme para parar la mácula. Hugo, no puedes pedirme eso. Tú eres la única que puede impedir que me convierta en un monstruo. No eres un monstruo. Lo seré si mato todo lo que quiero. Todas las cosas bonitas que me enseñaste. Lo entiendo, pero... Por favor, Amicia. Lo... Lo intentaré. Vale. ¿Y ahora qué? Hugo, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Lo siento, pero ya estás lista para salvarlo todo. ¿Lista para algo como esto? Lo sé, pero yo ya no puedo pararme. Solo tú puedes hacerlo. Hugo. Te quiero. He sido feliz a tu lado. Adiós, Amicia. Te quiero. Te quiero tanto. Pero cuando no estés, no habrá nada más. Estaré sola. Totalmente sola. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. Lucas. Estoy aquí. Estoy aquí. ¿Te puedes levantar? Sí. ¿Está ahí? Sí. ¿Sabes lo que tienes que hacer? Sí. ¿Sabes lo que tienes que hacer? ¿Sabes lo que tienes que hacer? ¿Sabes lo que tienes que hacer? Amicia. Estamos aquí. Lo sé. Tengo que dispararle con la onda. ¿Sabes lo que tienes que hacer? ¿Sabes lo que tienes que hacer? ¿Sabes lo que tienes que hacer? ¿Sabes lo que tienes que hacer?